Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión te voy a mostrar como hacer unos deliciosos nopalitos, ciernos, jugosos y crujientes en salsa verde. Para esto vamos a necesitar, pues como ya te mostré aquí, unos nopalitos que tengo que limpiar los tomatitos verdes. Esto los vamos a usar, cebolla, ajito, que está por aquí abajo. Bueno, por ahí en un lado está y cualquier tipo de cebollita que usted tenga. Y aquí tengo un pedacito de chile verde. Como ves, pues aquí ya tengo la cebollita blanca picada con los cebollines. Aquí hay cebollines, aquí hay unos ajitos también. Pues voy a agregar queso, tengo cilantro. Puedes poner pimienta negra, lo vas a adrezar con lo que tú quieras. Y al final pues lo vamos a comer con unas costaditas en nuestro caso, pero tú lo puedes hacer como quieras. Yo en este caso pues le voy a poner de este queso y tú le puedes poner de tu queso favorito. Ok, este es un cheddar, compré el bloque y este es el que piqué aquí. Aquí ya tengo asando mis tomatitos con ajos y mi chile cerrado. Y como ves, aquí ya estoy limpiando mis nopalitos. Me gusta limpiarlos a mí porque así me aseguro de que los he comprado frescos y no están por mucho tiempo cuando ya los compro así cortados. Yo me aseguro de que estén bien tiernitos y por eso pues me tomo el tiempo de hacerlo yo. Ok, fácil. Ok, pues solo le vamos quitando así la orillita. Ok, ahora antes de lavarlo voy a partirlos así por en medio y voy a hacer así en tiritas. Ok, así. No tan gruesos para que se cozan bien. De esta manera, miren. Quedarían así. Aquí tengo mis nopalitos ya cortaditos y ahora les voy a lavar con agua calientita. En este caso no los voy a poner a hervir porque los voy a hacer salteados. En algunas ocasiones pues los pongo a hervir para quitarle la baba con cebolla y ajo. Se siente ajo. Pero en esta ocasión no los voy a hacer así. Son bien constrictivos y te ayudan para bajarte el colesterol y el azúcar. Puedes comer mucho nopal o hacer tus jugos coache o el pepino y verás cómo te van a ayudar hasta para el sistema digestivo. Como ves pues ya se asaron nuestros tomatitos verdes y nuestro chile serrano y ajito. Y ahora voy a licuarlos. Aquí tengo mis tomatitos y voy a ponerle el cilantro. Un poco de sal. Si ustedes quieren pueden agregar consomé o adobo. Ponenle un poquito de consomé aquí o de adobo. Un poquito de sal después pueden agregar y un poquito de pimienta negra. Voy a agregar una taza de agua. Como ahí va a ser al gusto. Si ustedes lo quieren con más salsa pueden agregar más agua. Voy a agregarle la otra de una vez para que me quede bastante salsita. Una media licuadita nomás para que no se te deshaga todo. Aquí ya tengo el aceite calentado. Voy a agregar mi cebolla y mis ajitos. Pues aquí está la cebollita. La cebollita blanca y unos ajitos. Ahora voy a poner mis nopales. Ya los tengo escurridos y los vamos a sofreír un rato. Los mezclamos bien y esto nos va a quedar súper deliciosos. Y sobre todo que nos va a ayudar muchísimo para nuestro cuerpo. Ya se secó bastante el agua. Entonces aquí le voy a poner las cebollitas. Voy a agregar la salsita. Y aquí le vamos a agregar el cebollita. Solo dejamos que herva la salsita. Y pues ya tenemos listos nuestros nopalitos en salsa verde con pepito. Y pues espero que te haya gustado mi receta. Y si te gusta mi canal puedes suscribirte. Y apretar la campanita para que te lleguen mis notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!